Imulado en el Calvario Él mostró su amor por mí Todo precio del pecado Sucios pecados Encima Él llevó Solo ponte a pensar lo que Jesucristo Un día sufrió por mí, por mí Ven a Jesús, Él quiere salvar tu vida Él quiere salvar tu alma Bésela Porque hay un infierno Bésela, bebé En un momento importante Y en un instante Muy decisivo Fue por Él O por mi amado Mi amado Padre Quería mi alma zambar Sangre que me da la pan Sangre que me purifica Sangre que me revive Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me reviva Sangre que me revive Sangre que me revive Y vive preciosa sangre, la sangre de Jesús. Suciado y afligido, hasta la muerte abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, el pesebre al calvario, el calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Sangre que me revive, preciosa sangre. Sangre, la sangre de Jesús. Si le crees al Señor, Él te dará una vida eterna. Créele con fe y ámale de corazón. Y verás la gloria de Dios. Todas las enfermedades, todos los problemas, Jesucristo es la solución. Solo tienes que creerle y hacer su voluntad. Que el Señor le bendiga.